...honda con el retablo de las maravillas. No se te vayan de la memoria a las advertencias que te he dado para este nuevo embuste, que hemos de salir cien parados de él, con algo de peso en la bolsa y sin los huesos molidos a palo. No te preocupes por mí, que tanta memoria tengo como entendimiento, y haré que se luzca como bien merece este su retablo de las maravillas. Y maravilla será si no nos apedrean. Valor y confianza, amigo mío, que ellos nos han traído hasta este pueblo y ellos han de sacarlo. Pero ponte preso en el papel, que estos que viven deben de ser, como lo son sin duda, el gobernador y el alcalde. Ilustres señores, besamos en Mercedes las manos. ¿Y quién de vos en Mercedes es el gobernador de este pueblo? Yo soy el gobernador, ¿qué desean vuestras merteles? A tener este no sonjas de entendimiento habría visto antes. Esa peripatética y anchurosa figura no podía ser de otro que del dignísimo gobernador de este pueblo, que tiene el orgullo de tener por alcalde... ¿Da servidor Benito Repollo? Por supuesto, Benito Repollo. Ningún subáculo de regidor honra a este pueblo. Honra da como la encina vellotas, el perro peras y la parra uvas, porque esa es su natural inclinación. En fin, señor, ¿qué queréis? Yo, señores míos, soy Montiel, que entre consigo el retablo de las maravillas. ¿Y por qué se llama así este retablo de las maravillas? Por las maravillosas cosas que en él se enseña y muestra, claro, viene a ser llamado el retablo de las maravillas. Lo fabricó y compuso el sabio tontonero, debajo de tales paralelos, astros y estrellas, y con tales puntos, caracteres y observaciones, y nadie puede ver las cosas que en él se muestran. Nadie que tenga venta en su raza, o no sea alguien propiado de sus padres, de legítimo matrimonio, que sea contagiado, de alguna de estas dos enfermedades, el mestizaje o la más tardía, y se olvide de ver las cosas, jamás vistas ni olvidas en el retablo. Cada día se ve en el mundo una cosa nueva. Y se llamaba Tontonelo, el sabio que el retablo concuso. Tontonelo se llamaba, nacido en la ciudad de Tontonela, hombre de quien su fama afirmaba que la barba le llegaba a la cintura. Y el bien sabido de todos, que los hombres de grandes barbas son tan sabios. En vista de las maravillas que prometen nuestros ilustres visitantes, determino el señor Recollo, que esta noche se despose la señora Teresa Castrada, hija del procurador Juan Castrado, de Jesús y Padrino, y que en la fiesta muestre el señor Montiel su retablo. ¡Oh, así sea, gobernador! Si no hay nada en contra. Un pequeño detalle solo. Y es que si no se nos paga primero por nuestro trabajo, se van las figuras por el cerro de Úbeda. Pero tienen alma y conciencia en esos cuerpos. Bueno estaría que entrase esta noche todo el pueblo de Valde, en casa del señor procurador, y viése lo contenido del retablo. Y luego mañana, cuando quisiésemos mostrarlo al pueblo, no hubiese animado que lo viese. No, señores, no, señores, a peón mía, nos han de pagar lo que fuere justo. ¡Oh, momento! Que aquí no ha de veniros a pagarnos ninguna Antonia ni ningún Antonio. El señor Juan Castrado os pagará sobradamente, y si no yo como alcalde, os pagaré. Pero aquí no estamos esperando que venga ninguna Antonia a pagar por nosotros. ¡Tienes a hojas, señor Benito del Poño! Que no dice el señor que le pague ninguna Antonia, sino que le paguemos por adelantado y ante todas las cosas. ¿Qué eso quiere decir ante Omnia? ¡Ante Omnia! ¡Ante Omnia! ¡Ah! No es más fácil hablar a derecha que como entiendo yo las cosas. A mí ya no. ¿Se contentarían los señores con que yo les adelantase media docena de educados? Y más, que se tendrá cuidado que no entre gente del pueblo esta noche en la casa. Me contento, sí. Es porque me fío de la dirigencia de vuestra mercenia. ¿Qué sé? ¡Miradio! Pues acompáñeme a mi casa y verá las comodidades que en ella hay para mostrar el retablo. Ahí recibirá el dinero. Vamos, y no se olvide de relatar a sus invitados la calidad que hace falta para quien quiera ver las maravillas del retablo. Sangre pura y padres unidos en legítimo matrimonio cristiano. A mi cargo queda eso. Por mi parte puedo ir seguro que tuve el padre alcalde. Cuatro dedos del jundia de cristiano viejo tengo sobre los cuatro costados de mi linaje. ¡Vean si yo veré el retablo! ¡Y así lo veré yo también, señor Marito Repollo! Y veremos si es digno de sus alabanzas. Dios quiera que lo juzgue lo más maravilloso que haya visto. Aquí te puedes poner, amiga Teresa, que tendremos el retablo enfrente. ¡Ay, sí! Y pues, ¿sabes las condiciones que han de tener los miradores del retablo? No te descuides que sería una gran desgracia. ¡Uy, ya sabes, Juana, que soy tu prima! ¿Eh? Y no sé de decir paz. ¡Eh! Más claro que el cielo veré todo aquello que el retablo me muestre por el siglo de mi madre, que si no se me quitaran los ojos de la propia cara. ¡Me embolita soy yo para esas cosas! Vamos, vamos, entren y pónganse aquí, frente al retablo. Y dispónganse a contemplar lo más alucinante que ha de contemplar sus ojos en vida. poca balumba trae el autor pa' tan poco retablo. Todo debe ser de maravillas. Atiendan, señores, que comiencen. ¡Oh, tú, quienquiera que fuiste, que fabricaste este retablo con tanto artificio que alcanzó el renombre de las maravillas por la virtud que en él se guarda, yo te conjuro a premio y mando que muestres a estos señores algunas de las tus maravillosas maravillas para que se regocijen y tomen placer sin escándalo alguno. Ya veo, ya veo que has concedido mi petición. Pues por aquella parte aparece la figura del valerosísimo Sansón abrazado a las columnas del templo para derribarnos sobre el suelo y tomar así venganza a sus enemigos. ¡Dente, valeroso caballero! ¡Dente! ¡Por Dios y por más Dios Padre! No hagas tal desaguisado porque no cojas debajo y hagas tortilla a toda esta gente noble que aquí se ha juntado. ¡Téngase, por Dios! No sé que hayamos venido a disfrutar y acabemos hecho plasta. ¡Téngase, señor Sansón! ¿Lo ve usted, señor alcalde? ¡Hombre, no lo habría de ver, pero tengo yo los ojos en el colodrillo que no lo habría de ver. ¡Basta! ¿Que todo el mundo ve lo que yo lo veo? Para haber de decir que lo veo por la regronrilla. ¡Oh! 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 ¡Viva el rostro! ¡No tal no es éste! ¡Que yo ahora veo a Sansón como veo a vuestras mercedas! ¡Y pues a la regroncó por cristiano ilegítimo! ¡Pues guárdese, hombre, que ahí sale el toro que mató al garapal en Salamanca! ¡Échense! ¡Échense todos! ¡Ay, ya no es libre de sus terribles embestidas! ¡Guárdense todos! ¡Agáchense todos! ¡Ahí me va el cuerpo el torillo! ¡Si no me ha hecho me tira por delante! ¡Señor autor! ¡Haga si puede que no salga figuras que nos alarmen tanto! ¡Que no lo digo por mí! ¡Que lo digo por esas muchachas a las que no les queda una sola gota de sangre en el cuerpo de la ferocidad del toro! ¡Y cómo! ¡No pienso volver en mí en tres días! ¡Que llame bien sus cuernos! ¡Que los tiene agudos como una daga! ¡Y bien que lo habías de ver! ¡Y la familia mía! ¡Aquella manada de la torilla! ¡Aquella mujer! Son descendientes directos de aquellos que se criaron en el arca de Noé ¡Mira los hay blancos! ¡Y jaspeados! ¡Los ratones de todos que es muy relaje! ¡Ay Jesús! ¡Vénganme que pierdo y te tiro ratones! ¡Desdichada! ¡Amiga! ¡Sújétate los alas que te muerden! ¡Pero si son muchos! ¡Por el signo de mi abuela más de mí! ¡Ay, ay! ¡Yo sí estoy desdichada! ¡Ay! ¡Que se me vea el marrón de uno! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Una, no! ¡Una! ¡Morilita! ¡Que se me vea el cielo de la rodilla! ¡Por favor! ¡Por favor, socorro! ¡Que vengan del cielo! ¡Que de la tierra me faltan! ¡Ay, no! ¡Ay, por Dios! Gracias al cielo y a mis pantalones y así no hay razón que se me vea por pequeñito que sea. ¡Esa agua que con tanta prisa se deja despolgar de las nubes es de la fuente que daurí en el principio al río Cordán. ¡Oh! ¡Toda mujer a quien tocar en el rostro se devolverá como de plata gruñida! ¡Uau! ¡Y a los hombres se devolverán las barbas como de oro! ¡Oye, esa amiga! ¡Descubre el rostro! ¡Ay, que li corta el sobroso! ¡Ay, valga! ¡No valen el hombre! ¡Ay, valga mi cielo! ¡Y aquí que nunca vi tu maravilla semejante! ¡Por las espaldas me ha calado el agua hasta la rabadilla! ¡Yo estoy más seca que un espanto! ¿Qué diablos es esto? ¡Que no hay que tener agua nada donde todos se ahogan! ¡Ay, suelentrías el registro mismo hasta el momento de que no hay que ser! ¡Fresca es el agua del santo río Cordán! ¡Que yo, por no cubrirme, apuesto a que tengo el pelo rubio como el lora que sea! ¡Pero aún peor! ¡Cincuenta veces! ¡Por allí van dos docenas de leones rastrantes! ¡Y deosos solmeneros! ¡Guárdese, guárdese todo viviente! ¡Que a quien partás y con no dejarás de dar! ¡Alguna pesadumbre! ¡Y ahora, vuestras mercedes nos quieren llenar el pueblo de osos y leones! ¡Mira que podía enviar tontonelos, ruiseñores y calandrias! ¡Pues no! ¡En su lugar nos manda leones! ¡Y dragones! ¡Señor autor, haga que salgan figuras más apacibles o aquí nos contentamos con las vistas! ¡Que Dios le guíe y no pare más en el pueblo! ¡Señor Benito Repollo, deje salir esos osos y esos leones! ¡Siquiera por nosotros! ¡Que lo estabas pasando como don Carlos! ¡Antes te asustaban todos los ratones y aquí era esos osos y leones! ¡Aquella doncella que ahora se muestra tan galana y tan compuesta es la llamada Herodías, cuyo baile alcanzó el premio la cabeza del precursor de la vida. Si hay quien ayude a bailar, te dan maravillas! ¡Oh, esa sí es figura hermosa! ¡Bainemos a su son y se hagan las maravillas! ¡Bien! ¿Quién es aquí, señor gobernador? ¡Dispongo alojamiento para treinta hombres que llegarán aquí dentro de media hora. ¡Apuesto a que los envía Tontonelo! ¡Oh, señor! ¡Esto es de veras! ¡Es una compañía de caballos que se alojan a tres leguas de aquí! Ya conozco yo al sabio Tontonelo y sé que vos y él sois unos grandísimos bellacos. Así que le ordeno que diga Tontonelo que no se atreva a traer aquí hombres de armas o le haré dar doscientos latigazos. Digo, señor alcalde, que no los envíe a Tontonelo. ¿Qué digo que los envíe a Tontonelo? Igual que hay tantas otras figuras que yo he visto aquí. Que todos hemos visto, señor Repollo. No le digo ya a usted que no, señora. No le digo ya a usted que no. ¡Eva! ¡Está ya ese alojamiento! ¡Que ya están los caballos en el pueblo! ¡Que todavía quiere salirse con la suya, Tontonelo! Pues voto a tal autor de humos y embelecos que me lo habéis de pagar. ¡Veamos al Mercedes que me amenaza el alcalde! ¡Veamos al Mercedes que el alcalde dice que lo que manda su majestad lo manda el sabio Tontonelo! ¡Y Tontonelo los envía! ¡Que yo para mí que estos hombres de armas son de velas y no de burlas! ¡Tal vez les ven a Tontonelado como tantas otras cosas que hemos visto aquí! Señor autor, haga que salga otra vez la bella Herodía por ver si ese señor ve lo que nunca ha visto y así se marcha del lugar. Así sea. ¡Aquí lo veis! ¡Mirad cómo les hace señas para que bailes el ceruelo! ¡Y por nosotros! ¡No va a quedar! ¡Por Dios, que no da un respiro a la muchacha! ¡Pero está loca toda esta gente! ¡Pero qué demonios de gocella es esa! ¡Y qué bailes! ¿Quién demonios es de Tontonelos? ¡Y entonces no veis para la muchacha y para el furiel! ¡Pero qué demonios de gocella tengo que ver! ¡Pues eso sólo tiene una explicación! ¡No es puro! ¡Fastazo! ¡Fastazo! ¡Vergüenza de los cristianos! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Que no es de las gentes nobles sino de la más baja condición de los conversos y los bastardos! ¡Bastardos! ¡Bastardos! ¡Y de la mala madre que os parió! ¡Que como es Emanuel a la espada os vais a arrepentir de lo dicho, ¿eh? ¡Nunca fueron! ¡Nunca fueron valientes los conversos los conversos y los bastardos! ¡Ah! ¡Así que no podemos dejar de decir ¡Bastardos! ¡No! ¡Hasta la vergüenza! ¡Hasta la vergüenza! ¡Hasta la vergüenza! ¡Borrerá la sangre! ¡Ay, bien parece que mató el diablo a ese hombre de armas! Y que aquí se ha acabado nuestra lectura en estas tierras. Más bien, al contrario, querido amigo. El suceso ha sido extraordinario. La virtud del retablo queda en su punto. Mañana explicaremos las cualidades que hacen falta para ver sus maravillas y lo mostraremos tras cobrar su justo precio a los habitantes de este pueblo y al regimiento que viene de camino. Muchas gracias. 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 Gracias.